Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir Yo quiero llegar, cuando tú te quieres ir Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte Hasta las estrellas usan telescopios pa' buscarte Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades Eventualidades, choques estelares La casualidad de poder ver no se escapa Somos diferentes cielos en un mismo mapa Échale sal al café, no está mal ir a probar Tenemos la misma sed, con distinto paladar Y tú, aquí, yo, allá Y yo, aquí, y tú, allá Y yo, te entiendo Cuando tú, cuando tú te vas Y si, si tú restes Tú me, tú me, tú me ves Nuestra coordenada no es lo único que va girando Todo lo que no es muerto o tarde Si caminamos al revés Nos estaremos encontrando El mundo conspire y danse Él te cherche, tú penses Adoro tus grandes ojos Con los cuales tú dices adiós Y tú llores cuando tú dors Pleas de remords Tú siempre buscamos tanto amor No hay señal de mis satélites Ni de tus astros Tú pierdes mi rumbo Cuando yo pierdo tu rastro Y aunque perder tus pasos Sea parte de mi rutina El suelo sonríe Cada vez que tú caminas Y tú, aquí, yo, ayá Y yo, aquí, y tú, ayá Y yo, ayá, ayá, y yo A qui dit tout ailleurs Et je t'entends quand tu t'en vas Et si tu restes, tu me vois pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz